La mitad de semana, miércoles, y ¿qué hacemos nosotros habitualmente con los paños de limpieza de nuestra casa? Que pueden ser camisetas viejas, pedazos de algodón, es decir, pedazos de tela de algodón que limpien bien, pedazos de tela de hilo que también son muy buenos limpiadores. No importa. Una de las cosas importantes es saber diferenciar a través de los colores para qué es cada paño de los que usamos en casa. Porque evidentemente un paño que tú estás usando en la cocina no es el ideal que vaya al baño ni viceversa, ni que estés limpiando en el baño con un paño y este paño venga a la cocina. Tiene que haber paños de limpieza ya puntualmente puestos para esa limpieza. Yo generalmente limpio el baño con un paño, seco con otro y esos quedan en el baño. Yo ya los enjuago, tengo un recipiente donde los pongo para enjuagarlos, los tapo con la cortina, lo pongo adentro de la ducha, el tacho. Es decir, me arreglo como para que esos paños no salgan del baño. Pero ¿cómo hacemos para limpiar esos paños? Miren qué fácil que es. Para mantenerlos, nada mejor que agua caliente. Los paños van a ir a esta agua caliente, pero en el agua caliente nosotros vamos a poner bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio va a ser bastante espumita y lo vamos a esta forma dejar acá para que estos paños vayan limpiándose y desodorizándose. Y yo siempre, siempre le agrego alguna gotita de alguna esencia que me gusta, en este caso es esencia de rosas. Ya larga un perfume delicioso y el bicarbonato va haciendo su trabajo. Estos paños van a estar en perfectas condiciones una vez que los enjuagamos y los torcemos bien para seguir haciendo la limpieza que nosotros queremos en nuestra casa. Recuerden, separen los paños unos de otros y siempre van a tener paños en perfectas condiciones, muy lindos, muy limpitos y con muy rico perfume para seguir limpiando. Seguimos con más programa.